¿Qué es el torneo de selecciones más antiguo del mundo? ¿Qué es el torneo de selecciones más antiguo del mundo? Después de eso van a venir los mundiales, después veremos la Eurocopa de Naciones, la Copa de África, aunque sea para tener el pantallazo de la existencia, de cómo fueron, de cómo empezaron y después veremos los de clubes, los torneos de clubes, Copa Libertadores, Sudamericana y todos los torneos de clubes que hubo en Sudamérica que aparecieron y desaparecieron, ¿no? Se acuerdan la Copa Merconorte, la Copa Mercosur, todos esos torneos que fueron la Copa Nicolás Leos, que fueron en su momento importantes porque permitieron la aparición en el fútbol internacional de clubes, de clubes que por ahí no tenían ninguna esperanza. Todo eso fue copiándose de Europa, como veremos en su momento. Pero lo que nos interesa hoy es la Copa América. La Copa América, por supuesto, el torneo internacional oficial de fútbol masculino en América, el principal, es el más importante a nivel de selección, obviamente. Realmente recuerden que las eliminatorias, las eliminatorias, la organizan la FIFA, se hace el sorteo, todo, y la supervisa la Comebol, cada confederación supervisa su eliminatoria, pero está dentro de un torneo que organiza la FIFA, que es la Copa del Mundo. Entonces, lo que nosotros conocemos como Copa América, que es este trofeo que nunca cambió, que está ahí, se llamó Campeonato Sudamericano de Selecciones, o Campeonato Sudamericano de Fútbol, o simplemente cuando se hablaba de Campeonato Sudamericano, de la historia de la Copa América, ustedes saben que participan equipos de otras confederaciones, de la CONCACAF, como va a pasar ahora, y participaron en su momento equipos de Asia, equipos de África, e incluso se había invitado equipos de Oceanía, pero no pudo ser por el asunto de la pandemia. De las 10 ganaron 8, Uruguay tiene 15, al igual que Argentina, que son, ahí tenés 30, Brasil ganó 9, y con 2 cada una están Chile, Paraguay y Bolivia, y con 1 cada una Bolivia y Colombia. Recuerden la particularidad, cada vez que Uruguay desarrolló la Copa América, cada vez que Uruguay fue sede, siempre la ganó, y Brasil la había ganado siempre hasta la última vez. ¿Se acuerdan la final? Argentina-Brasil fue ganada por la Argentina, que fue la primera vez que Brasil no ganó la Copa que organizó. Argentina organizó muchas veces la Copa, no siempre la ganó en nuestro país. De hecho, la primera, que vamos a ver, la primera, la de 1916, que es la que dio origen a todo esto, en homenaje al centenario de la independencia argentina, es ganada por Uruguay. Uruguay, primer campeón de la Copa América, el equipo uruguayo, que definió con la Argentina en el último partido, Argentina venía de ganar un partido, necesariamente tenía que ganarle a Uruguay para ser campeón, y Uruguay al final terminó con el empate, quedaron ahí con el campeonato. La situación de esta Copa América, no había partido final, porque la característica de la Copa América, cuando se creó, en su momento, y hasta 1967 inclusive, mientras se llamó Campeonato Sudamericano de Fútbol, es que el torneo se jugaba todos contra todos. No había, ahora se jugaba en cuatro zonas, pero mientras se llamó Campeonato Sudamericano de Fútbol, o sea, entre 1916 y 1967, la forma de disputar el campeonato era de todos contra todos. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a medida que fueron avanzando las ediciones, se fueron sumando más participantes, porque en el momento en que se crea la Confederación Sudamericana y se empieza a disputar el torneo, había solamente cuatro asociaciones, que eran la argentina, la brasileña, la chilena y la uruguaya. Después van apareciendo Bolivia, va a aparecer Perú, y así sucesivamente, a medida que se fueron solidificando las federaciones de los países, se iban atreviendo a participar en el principal torneo continental. Al principio terminaban último, y después fueron creciendo despacito y despacito. De hecho, la última en sumarse al torneo fue Venezuela en el año 67. Venezuela participa por primera vez en 1967, en la Copa América, a pesar de que algunos equipos de Venezuela ya jugaban la Copa Libertadores, que viene del año 60. Pero la selección venezolana se presenta, digamos, en la sociedad grande del fútbol recién en 1967, en el torneo que se jugó a Montevideo. Bueno, el primero, se juega acá en Argentina, como dijimos, la sede de todos los partidos originalmente iba a ser, o fue, Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, G va ahí en la avenida Figueroa y Corta, Palermo, salvo el último partido, que provocó una gran expectativa, jugaban Uruguay y Argentina, en lo que iban a definir el campeonato, era tanta la cantidad de gente, que tuvieron que cerrar las puertas para no permitir el ingreso de más hinchas, lo cual provocó una serie de incidentes, ese incidente provocó la represión policial, la represión policial provocó la reacción del público, que terminó incendiando parte de las instalaciones de Jeva, por lo tanto el partido no se jugó en ese día, y se postergó para un par de días después, y se jugó en lo que era la vieja cancha de Racing, en Avellaneda. La primera definición de la Copa América fue coincidente, y se jugó en Avellaneda. No se entregó trofeo, porque no había ese trofeo que nosotros conocemos, le reitero, porque se mandó a hacer ese trofeo específicamente en Francia, y se puso en juego a partir de la próxima, la de 1917. Lo que habían resuelto los dirigentes en su momento, era que se iba a jugar todos los años. La idea de los dirigentes que fundaron la Confederación Sudamericana, y que crearon el Campeonato Sudamericano de Fútbol, era que ese campeonato de selecciones, se tenía que jugar todos los años. Obviamente no pasó, no hubo posibilidad, por un montón de circunstancias. En 1917, la Copa América va a Uruguay, el trofeo originalmente tenía, el trofeo que ustedes ven, originalmente es este, que es el de siempre, y tenía un soporte único, en el cual se iba agregando el nombre del ganador. A medida que van pasando los años, hay que aumentar la base, para seguir poniendo la chapita con los nombres de los equipos ganadores. Entonces, 1917, la Copa América se juega en Montevideo, obviamente, y termina siendo ganada por Uruguay, que consigue su bicampeonato. El primer bicampeón de la Copa América es Uruguay. La otra cosa que se había resuelto era que las sedes iban a ser rotativas. O sea, un año en Argentina, un año en Uruguay, un año en Chile, un año en Brasil, y si no había más, volvía la vuelta Argentina, Uruguay, así sucesivamente. Hasta que, después, avanzada ya la competición, cuando se anunciaba, cada país se postulaba para organizar el campeonato sudamericano, cuando le parecía que se podía disputar ese torneo. En 1918, se supone que se tenía que jugar en Brasil. No se pudo jugar en Brasil, porque en 1918, hubo una gran epidemia de fiebre amarilla en Sudamérica. Brasil fue uno de los más ligados, en la Argentina también. Entonces, la Copa América se postergó para 1919. Entonces, acá ya empieza a perderse la idea de jugar anualmente. Van a ver cómo de golpe salta, por ahí se juega dos años seguidos, y después salta cuatro años, tres años, dos años. No había un calendario prefijado. Como de hecho, van a ver que en las últimas ediciones, primero, en los últimos años se quería jugar cada dos años, después se jugó cada tres, después cada cuatro, y ahora definitivamente va a ser cada cuatro años. En los años coincidente con los Juegos Olímpicos, más o menos un poquito antes de los Juegos Olímpicos, y al mismo tiempo que la Eurocopa de Naciones, que es el último arreglo que se ha llegado, por la cuestión de la sesión de los futbolistas. Cuando se juega los torneos de selecciones de Europa, la Eurocopa de Naciones, se juega la Copa América. En Brasil, se juega en 1919, fundamentalmente la sede de Río de Janeiro, la que junta a los equipos, siguen participando los mismos cuatro de siempre, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Brasil se queda con su primera Copa América. ¿Ven qué? Pasan tres ediciones. Argentina, que siempre estaba, todavía no consigue la Copa América, porque llegamos a la cuarta edición en Chile, acá ya dimos toda la vuelta, cuatro sedes distintas. Siempre los mismos cuatro, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, y se vuelve a repetir la historia que la Argentina no conseguía la Copa América. Pero, entre la de 1919 y 1920, nosotros tenemos que recordar que en nuestro país, en 1919, se produjo la segunda división de los dirigentes, y entonces había dos selecciones. La selección de la Asociación Argentina, que era la que tenía la afiliación a la FIFA, y la que participa en estos torneos, y la selección de la Asociación Amateur. Acuérdense, en la Asociación Argentina, los equipos principales eran Boca y Huracán, y después acompañaban Nueva Chicago, Temperley, Argentino de Quilmes, etcétera, etcétera. Y en la otra, en la Amateur, estaban Racing, River, San Lorenzo, Independiente, Lanú, VL, etcétera. Tenía más convocatoria que la Asociación Argentina, pero la Asociación Argentina era la que, en el caso de la Copa América, asumía la representación del país. Así que acá dimos la vuelta, se hizo la primera ronda de cuatro competencias, de las cuales tres ganó Uruguay, y una ganó Brasil. Recién en la quinta, que se hace en Argentina, Argentina consigue su primera Copa América. En 1921, la sede es la cancha de Esportivo Barraca, estaba ahí atrás de la Iglesia del Sagrado Corazón, en la Avenida Iriarte. La vieja, era la cancha más importante que había en nuestro país, en ese momento. Por supuesto, Esportivo Barraca era un equipo que estaba afiliado a la Asociación Argentina, porque la división seguía, y el equipo argentino estaba integrado fundamentalmente por los jugadores de Boca, de Huracán y de algún otro de los equipos del Porvenir, por ejemplo, que estaban en ese momento afiliados a la Asociación Argentina. Podíamos tener un mejor equipo, sí, pero eran dos organismos completamente distintos. De hecho, al mismo tiempo que se jugaba la Copa, la selección argentina de la Asociación Argentina, jugaba sus partidos por la Copa América, la selección argentina de la Asociación Amateur también trataba de jugar algún partido internacional con equipos representativos B de los países de Brasil o de Uruguay, además. Llegamos a otra sede, en 1923, ya se saltea un año, seguimos la vueltita, ganó y la Copa América la gana Uruguay. Recuerden que cada vez que se jugó en Uruguay, siempre, siempre la ganó Uruguay. Y hay un dato, todas las veces que se enfrentaron Uruguay y Argentina en Uruguay, siendo local Uruguay, por la Copa América, por partidos oficiales de la Copa América, Argentina no le ganó nunca a Uruguay, como visitante por la Copa América, no me vengan con la eliminatoria, y nunca le hicimos un gol, por la Copa América en Uruguay. Siempre que Uruguay fue la sede, Uruguay fue el campeón, como sucedió también en 1923. Este equipo uruguayo, que está acá, esta Copa tiene una connotación especial para la historia del fútbol sudamericano, y más para el fútbol uruguayo, porque cuando se decide que la Copa América le tocaba la sede de Uruguay, los dirigentes de la asociación uruguaya hablan con los jugadores y le dicen que si ganan el título de la Copa América, si ganan el campeonato sudamericano, que así se llamaba, si ganan el campeonato sudamericano, los iban a llevar a jugar la Olimpiada de París, que era en 1924. Entonces los uruguayos ganan, por supuesto, el campeonato sudamericano, viajan a París en 1924, cuando los reciben allá, pensaban, pobre esto, viajaron de tan lejos para jugar los Juegos Olímpicos, que son un torneo eliminatorio, van a jugar un partido solo, y lo vamos a eliminar, y Uruguay da la gran sorpresa, deja a todo el mundo con la boca abierta, y se termina ganando los Juegos Olímpicos, de 1924. A partir de ahí se expande el fútbol sudamericano, ya no solo se hacían giras por Sudamérica, por América Central, un poquito de los equipos uruguayos, argentinos, fundamentalmente, sino que ahora el mundo quería saber de el fútbol sudamericano, es el fútbol sudamericano, que el primero que lo muestra, el primero que da la imagen de valor que tenía, y que tiene actualmente el fútbol sudamericano, es Uruguay, en 1924, que gana la Copa América, y por supuesto, se produce, es el conocimiento, aparecimos ante el mundo, el fútbol sudamericano. Recuerden la anécdota, después equipo de 1924, es desafiado, por la asociación argentina, a jugar un partido, en la cancha de Esportivo Barracas, otra vez, que no se puede jugar, porque la gente invadió la cancha, y hubo que poner el alambrado, y ese famoso partido de 1924, que Argentina gana con el gol olímpico, de Cesario Onzari, nace el famoso gol olímpico, y todo vino a raíz de esta Copa América del 23, la promesa de llevar a los ganadores a París, la victoria en París, y el desafío argentino, para los jugadores, los campeones olímpicos. Fíjense, esta Copa América de 1924, se vuelve a jugar en Uruguay, pero aparece, no está Brasil, pero aparece Paraguay, quien tenía que organizar, la Copa América, era Paraguay, pero no tenía, digamos, la capacidad de estadio, para hacerla, y entonces Paraguay, organiza la Copa, pero en Uruguay, eso a los uruguayos, no le importó demasiado, y vuelven a quedarse con la Copa, o sea que fíjense, esta es la edición, número 8, y los uruguayos ya, se habían ganado, 6 prácticamente, porque una la habían ganado, los brasileños, una los argentinos, así que todas las demás, la tenían los uruguayos, hay otra cosa, que se puede ver en este póster, que habla también, de cómo, el fútbol sudamericano, se copiaba a sí mismo, en 1919, les dije, se había producido, la división, en los dirigentes argentinos, estaba la asociación, argentina, y la asociación amateur, fíjense lo que dice, Uruguay campeón, de la Copa América, de 1924, y se jugó en el Parque Central, Parque Central, la cancha de Nacional, y dice, 8 jugadores, Peñarol, ningún jugador, que está hecho, póster de, una página de, Nacional de Montevideo, ¿por qué no había, ningún jugador de Peñarol, que es raro, que en una selección uruguaya, no haya ningún jugador de Peñarol, en 1924, ¿qué pasaba? había dos asociaciones, en Uruguay, lo mismo que pasaba, en Argentina, tiempo después, pasó en Uruguay, entonces, en una, estaba Nacional, y una serie de equipos, y en la otra, estaba Peñarol, y otra serie de equipos, otra de las cosas, que en esta, diapositiva se ve mejor, que está más clarita, dice, así jugó el campeón, fíjense, dice Uruguay, 2-3-5, no se había cambiado, la ley del OPSAI, iba a cambiarse, en 1925, entonces, era el sistema, piramidal, dos defensores, dos back, como se le decía, en aquel entonces, el back derecho, el back izquierdo, tres medios, o tres half, el half derecho, el half izquierdo, y el centro half, o el centro has, como decían los veteranos, y los cinco delanteros, el win derecho, el inside derecho, el centro delantero, el inside izquierdo, y el win izquierdo, y entonces, así se los catalogaba, Andrés Masali, el arquero, José Nassasi, y Pedro Arispe, eran los dos back, Juan Alzugaray, Alfredo Sivec, y Alfredo Sierra, eran los tres del medio, y los delanteros, Santos Ordinarán, Atilio Barloco, Pedro Petrone, Pedro Sea, y Ángel Romano, y había un entrenador, no un director técnico, entrenador, los entrenaba, ¿qué quiere decir, que los entrenaba? Les hacía hacer algunos ejercicios físicos, algunos trotes, vuelta a la cancha, alguna especie de gimnasia, un poco especial, y después, armaba dos equipos, y los jugaban, no había indicaciones, tan precisas, como ahora, ni sistemas tácticos, tan elaborados, como ahora, porque todos usaban, el mismo sistema táctico, que era ese sistema piramidal, 1925, la Copa América, va a la Argentina, campeón, la Argentina, acá, en 1925, nosotros seguíamos, todavía separados, recuerden que, la unión, de la Asociación Argentina, y la Asociación Amateur, se da, a principios de 1927, y fíjense, este torneo, se jugó, con Argentina, con Brasil, y con Paraguay, a pesar de que existían, los uruguayos, y que estaban, los chilenos, y ninguno de los dos, asistió, ¿por qué? Porque no era obligatorio, Argentina, sede de la Copa América, invitaba, a las, cuatro o cinco, asociaciones, que conformaban, en ese momento, la Confederación Sudamericana, y venía la que quería, o la que podía, o si estaban peleados, los dirigentes, no venían, y así, sucesivamente, ¿no? Este, fue, el único torneo, de la primera, etapa de la Copa América, con el nombre, de Campeonato Sudamericano, que va desde, 1916, a 1967, en que se enfrentaban, todos contra todos, en que, se jugó, a dos ruedas, porque eran tres equipos, entonces, jugaron, ida y vuelta, en Buenos Aires, por supuesto, ¿no? utilizando estadios, que pertenecían, a equipos, de la Asociación Argentina, el de Esportivo Barracas, y el de Boca Juniors, fundamentalmente, pero también, Argentina, jugó, 2-3-5, y cuando leemos, la formación, nos damos cuenta, que eran, los jugadores, de, todos, integrantes de equipos, de la Asociación Argentina, Américo Tesoriere, el arquero de Boca, Ludovico Vidoli, Ramón Mutis, eran, los dos back de Boca, Medici, era de Boca, Vaccaro, era de otro equipo, Fortunato, era de Boca, Tarascón, era de Boca, Cerrotti, era de Boca, Ciudanes, jugaba en el porvenir, después pasa a Independiente, Alejandro de los Santos, y Juan Bianchi, Alejandro de los Santos, era de Huracán, Juan Bianchi también, y había un, entrenador, y esta fue, la primera Copa América, que se jugó, con la nueva regla, del fuera de juego, cuál era la nueva regla, del fuera de juego, que, ahora, para estar habilitado, con, dos jugadores, entre el que recibía, la pelota, y la línea de gol, estabas habilitado, antes, era tres, 1926, va Chile, fíjense, está Brasil, no, pero aparece Bolivia, ya para esa época, ya teníamos seis, de las diez, asociaciones, que conforman la Conmebol, no quiere decir, que la Federación Boliviana de Fútbol, se fundó en 1926, sino que en 1926, decide participar, por primera vez, en la Copa América, como siempre, todos contra todos, o sea que había, había cinco equipos, había que jugar cuatro partidos, se armaba el fixture, generalmente lo armaba el equipo local, siempre quedaba para el final, Uruguay y Argentina, la última fecha, era Uruguay y Argentina, acá Uruguay llegó con seis puntos, Argentina cinco, y Uruguay ganó el último partido, o sea que sacó tres puntos de ventaja, así que Uruguay seguía sumando títulos, nosotros nos vamos a quedar con el 27, que se hace en Perú, ahí aparece otra selección, ahora ya teníamos siete, de las diez selecciones, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, y Brasil, entonces teníamos, y Paraguay, perdón, teníamos siete, siete selecciones, se juega en 1927, en Lima, en 1900, y este equipo argentino, ahora es un equipo realmente poderoso, ¿por qué? porque en 1927, no existía más la división, y estaba una sola asociación, vemos por ejemplo a Monti, que era jugador de San Lorenzo, que si se hubiera seguido, acá está Sioane, que era jugador de Independiente, en ese momento, si hubiera seguido la división, jugadores de San Lorenzo, jugadores de Independiente, jugadores de Racing, jugadores de River, no hubiera habido en la selección, pero en esta sí, y este equipo argentino, de 1927, es la base, que va a participar, por primera vez, en los Juegos Olímpicos de 1928, acá no hubo promesa dirigencial, de que si, como pasó con los uruguayos, de que si ganaban la Copa, del Campeonato Sudamericano, lo iban a llevar, a jugar la Olimpiada, no existió eso, sino simplemente, la dirigencia argentina, esperó los cuatro años, de reglamentario, de los Juegos Olímpicos, para tratar de ir a buscar, el título que habían ganado, los uruguayos en su momento, mal no nos fue, porque llegamos a la final, justamente con los uruguayos, como empatamos la final, y se jugó el desempate, que quedó en manos de los uruguayos, que conseguían, sus dos medallas de oro, olímpica, y nosotros, nuestra primera medalla, medalla olímpica, cuando Argentina, gana su primera medalla, olímpica de fútbol, en 1928, gana la medalla de plata, con la base, de este equipo, campeón, sudamericano, de 1927, acá empezamos, el descuento, ya nos vamos llegando, a la etapa profesional, tanto del fútbol argentino, como del fútbol uruguayo, un poquito después, se van a ir sumando, los profesionalismos, en las demás, asociaciones de Sudamérica, pero que vamos a dar, el puntapié inicial, del profesionalismo, en la Argentina, en el 31, los uruguayos, en el 32, y después, se van a ir legando, al profesionalismo, los demás países, de Sudamérica, en 1929, nuestro país, se vuelve, a jugar, la Copa América, vuelve a nuestro país, fíjense, cuatro países, nada más, Paraguay, Uruguay, y Perú, ni Bolivia, ni Chile, ni Brasil, participan, de la Copa, o sea, que era muy, muy errático eso, Argentina, gana, los tres partidos, en 1929, y cuando miramos, la formación, no se ve muy bien ahí, obviamente, pero cuando la leemos, pasada en limpio, muchos, de hecho, Ángel Bossio, es el arquero, que después va a jugar, el Mundial, de 1930, Paternoster, va a jugar, el Mundial también, Evaristo, Sumelzú, Chividini, juegan el Mundial, Peuchele juega el Mundial, Manuel Ferreira juega el Mundial, Roberto Cherro juega el Mundial, y Mario Evaristo juega el Mundial, es la base de la selección Argentina, que va a jugar, la Copa del Mundo, de 1930, en Montevideo, por supuesto, contra los Uruguayos, y fíjense, qué pasa ahora, Copa América, veníamos más o menos, no le digo, todos los años, pero fíjense, que entre 1916, y 1929, hay 12 ediciones, de la Copa América, hubo 2 o 3 años, que no hubo, y qué pasa, saltamos 6 años, a 1935, por qué se saltó, a 6 años, porque estuvo, la famosa historia, de la final, del Mundial, de 1930, entre argentinos y uruguayos, que dejó muy mal, la relación, entre los, los dirigentes argentinos, y los dirigentes uruguayos, entonces, después del Mundial del 30, hubo, varios intentos, de jugar el campeonato, sudamericano, en diversas sedes, pero, qué decían, los dirigentes argentinos, si van los uruguayos, nosotros no vamos, y los uruguayos decían, si van los argentinos, nosotros no vamos, entonces, la dirigencia, de los países, que querían organizar la copa, sin los uruguayos, y sin los argentinos, no valía la pena, hasta que después, de mucho, de mucha, darle vuelta a la historia, 6 años después, se decide, que se va a jugar, en Lima, otra vez, el campeonato sudamericano, se enfrentan, a Uruguay, y Argentina, otra vez, después, del Mundial, no se habían visto las caras, durante todo ese lapso de tiempo, por esta cuestión, de rencilla que había, y deciden, los dos viajar a Perú, y el campeonato sudamericano, lo ganan los uruguayos, ganan otra vez, los tres partidos, recuerden que era, todos contra todos, Uruguay, todo el mundo pensaba, que iba a representar, se iba a jugar otra vez, la olimpiada, porque al otro año, en 1936, estaban los posos olímpicos, de Berlín, en Alemania, Uruguay no va, Argentina tampoco, y quien va es Perú, Perú, llegó a la semifinal, con Austria, le gana, festejan adentro de la cancha, y los obligan, a jugar un nuevo partido, porque anularon ese, por esa desconexión, cortesía, de festejar adentro de la cancha, los peruanos, deciden no participar, Austria pasa a la final, con, los italianos, Italia gana, los Juegos Olímpicos, del 36, así que fíjense, como se entrelazan, la historia esta, de los Juegos Olímpicos, con, por lo menos, con, los torneos nuestros, y otra de las causas, fundamentales, por la cual, ni argentinos, ni uruguayos, fueron, a los Juegos de Berlín, era que ya, existía el profesionalismo, y en los Juegos Olímpicos, no se permitía, jugadores profesionales, con Italia, se hacía la vista gorda, con Alemania también, pero, ¿por qué fue Perú? Porque Perú, sí, todavía no, no se había acogido, al profesionalismo, entonces, sus jugadores, eran considerados, amateurs, estamos en el campeonato, sudamericano del 37, que vuelve a la Argentina, uno de los, concurridos, fíjense, que, teníamos, siete selecciones, y acá ya hay seis, compiten seis, el que nos faltó, de los que habituales, o de los que podían participar, es Bolivia, esta es la primera, de las ediciones, del campeonato sudamericano, en que se necesita, un partido de desempate, para el título, Argentina y Brasil, terminan empatados, el primer puesto, ahí los dos, de los cinco partidos, que jugaron, ganaron cuatro, y perdieron uno, entonces, se juega el desempate, en la cancha de San Lorenzo, este partido, está lleno, de historia, en una jugada desgraciada, un jugador brasileño, fractura, a Salomón, un back, el back de Argentina, uno de los defensores de Argentina, eso provoca, un gran revuelo, dentro de la cancha, se provocan incidentes, entra la policía, los brasileños, pelean con la policía, después de una larga batahola, terminan, en los vestuarios, los dos equipos, el árbitro, había suspendido el partido, los dirigentes brasileños, los dirigentes argentinos, hablan con el árbitro, después de una hora, lo convencen, salen a la cancha, de vuelta, después de casi una hora y media, cuestión que el partido, empezó a las ocho y media, de la noche, en la cancha de San Lorenzo, con luz, y terminó como a las dos, de la mañana, ese partido, que termina ganando, Argentina, dos a cero, el desempate, con dos goles, de Vicente de la Mata, que era un chico, que empezaba, un pibe de 18, 19 años, que empezaba a mostrar, su calidez, su calidad, mejor dicho, como jugador, que después va a hacer, una gran campaña, en el independiente, que va a salir campeón, en 1938, en 1939, nos queda, el campeonato sudamericano, de 1939, que se juega, en Perú, y que gana Perú, ahí la Argentina, no concurre, porque simplemente, no se le cantó, y esta es una de las grandes, selecciones de Perú, la primera selección de Perú, que consigue un título, a nivel continental, tiene dos Perú, este es el primero, gana a Perú, todos los partidos, frente a Uruguayo, Paraguayo, Chileno, y Ecuador, que es el que aparece, el octavo, que aparece, nos va a faltar, Colombia, y después Venezuela, este equipo de Perú, es muy reconocido, tenía Teodoro Fernández, el Lolo Fernández, como lo conocen los peruanos, Jorge Alcalde, que también jugó, en la Argentina, Teodoro Alcalde, también vino a jugar, a la Argentina, Arturo Fernández, uno de los defensores, también, tuvo un pequeño paso, por la Argentina, y la nota, era que su entrenador, era un inglés, Jack Cromwell, era un inglés, que había venido, a entrenar, al equipo, peruano, con un estilo, de tres defensores, ahora era la WM, el sistema táctico, que se usaba, tres, dos, dos, tres, tres defensores, dos medios, y los cinco delanteros, que de los cuales, los dos insides bajaban,